Bien, ahí saliendo. Este jueves chiquito, no jueves, es viernes chiquito, ¿no? Día jueves o juerves, le llaman a algunos. A ver, chiquilín, a la derecha, a la izquierda, swing, swing, swing. Ahí está. Muy buenos días, mi querido Hugo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué es su vida? ¿Feliz por el empate del Emelec o no? Creo que... 1-1, ayer... Un pequeño resbalón. Un resbalón, un resbalón más caída. Más que resbalón, casi caída para mí. Está complicado, ¿no? Es un error, un error del arquero, que es uno de los mejores arqueros del país, ¿ah? Y yo creo que la hinchada no le reclama por el respeto que le tiene, porque se ha ganado el respeto y la admiración de su hinchada. ¿Pero sabe qué, Hugo? De su hinchada. ¿Sabe qué, Hugo? Y creo que el respeto de otros que no somos de la hinchada de él. Oiga, pero sacó una que era prácticamente gol. Era gol. Después del empate de la Liga Deportiva Universitaria, vino una arremetida, me parece que fue Julio, le pegó. Sí, Julio. Y la saca porque iba... Levanta la mano izquierda, precisamente. A la izquierda, es correcto. Y la mandó al córder, era gol, era un golazo. Era un golazo, sí. Y el otro golazo le anagonó del lado opuesto al de él. Claro. Cuando baja con el pecho de la pelota. Pero Emelé se perdió como cuatro oportunidades también. Sí, sí, la tuvo Emelé. Ahora, otra cosa, mi querido Pepelucho. Ajá. Que Gavarini es marquerazo también, ¿ah? Bien, ese arquero. Perdóneme, pero Gavarini, para mí Liga le debe a Gavarini ese empate. Yo por lo menos le contabilicé tres sacadas, pero precisas, correcto. A Gavarini. Cuatro precisas. Ahora veamos con la canallada que se hace haciendo jugar a los equipos al mediodía. ¿Qué resultados va a haber, no? Bueno, porque yo ya dije lo que dice un conocedor, un extraordinario médico dermatólogo que tenemos en nuestro medio en Guayaquil, el doctor Clevero Yaguelo. Él es un científico, un estudioso de la materia. Un hombre que se ha dedicado, creo que 30 años a estudiar y a ir mejorando cada vez más la técnica para poder descubrir cuáles son los problemas de la piel, cuáles son los problemas dermatológicos. Es un científico, un estudioso. Él lo dijo. Es una canallada y una estupidez hacer jugar a la gente en esa altura y a esa hora. Es que no puedes ir contra la ciencia, Huguito. Eso está comprobado científicamente. ¿Sabes qué? Parece que priman otros intereses que la ciencia. O que el ser humano, su propio ser humano, al que tú estás administrando, pues mi querido José Luis. Correcto. Porque no es solo para los emelecos. Ajá. Para tu gente también, pues. Y no te importa con tal de que te dé los reitos que tú quieres. Perdóname. Terrible. Ni te importa la hinchada porque a esa hora la hinchada no va a responder. Te importan otras cosas. Exacto. ¿Qué será lo que importa? Eso cada uno lo tendrá en su cabeza. Yo no estoy acusando a nadie de nada. Ajá. Pero veo que hay poca importancia con su gente que se juegue a esa hora y con su propia hinchada que también es afectada o la hinchada no está en el sol. Pero por supuesto, pues, es una exposición terrible. Todos, árbitros, asistentes, gente que trabaja ahí, que vende, todo el mundo será afectado. Exacto. Y ha sido afectado. Esto no es por costumbres. Esa es otra estupidez que se diga que es una costumbre. Una tradición, dicen. O una tradición. Las tradiciones no van en contra de la vida de los demás. No puede usted por tradición matar a alguien, pues. Exacto. Ah, que es una tradición en este pueblo que todo el que viene se lo mata. No. Perdóneme, pues. O sea, me suena tirado de los cabellos. Me suena a cococho, pues. A cococho, ¿no? Claro, pues. Y no a cococho escalante, que era un extraordinario futbolista. Exacto. Cocochito. Óyame, rapidito, para cambiar el tema, mi querido Huguito. Lago el carro y llueve. Ah, eso me pasaba a mí cuando tenía el nuevo. Exacto. Eso me pasaba cuando tenía el nuevo. Tú vas a llover toda la semana. El pobre cuando saca, ¿cómo es ese cuando? Saca la camisa, llueve. Llueve, pues imagínate. Hoy, pero la irresponsabilidad. Está lloviendo ya. Mira, ya vamos a cambiar de tema. No, la irresponsabilidad de la gente. Yo de mañana venía a la radio. Ajá. Aquí nomás, aquí nomás, aquí al pie del paso elevado de las aguas, donde hay dos planteles, uno de cada lado. Ajá. Un tremendo choque. Ajá. Un carro que estaba más ñato que este. Y dos más por allá, un motociclista patas arriba, otro, ¿por qué? Porque cuando no llueve, decía una persona, cuando no llueve aguacero. Claro. Es decir, cuando el aguacero no es fuerte. Exacto. Esa garuita lo que te hace es ponerte una lama encima de las calles. Es jabón. Un jabón. Y la gente no entiende, José Luis. La gente no quiere entender. Ese carro tenía la máquina casi metida donde está el chofer. Dios. Entonces, ¿quiere decir que el choque ha sido? Fuerte. Dijo mi pariente, fuerte. Fuerte. Fuerte, porque estaba, pero más ñato, ya digo, que el que sabemos. Claro. Ah. Lo que pasa es que, como tú dices, ¿no? Esa garuita con el polvo se hace un jabón. Claro. Claro que sí. Bueno, aquí están los titulares para ustedes. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro sur de la Perla del Pacífico. Léase Guayaquil. Además, padre de familia denunció agresión a su hijo por otro estudiante. Esto sucedió en los exteriores de un establecimiento educativo. Y aquí está información que no nos complace ni nos alegra a los guayaquileños, no odiadores de ningún equipo. Guayaquileños que queremos que la Copa se quede en Guayaquil por tradición de los... Esta sí por tradición, que ya mismo una década debió quedarse en Guayaquil. Emelec empató, o sea, tiene que quedar en Guayaquil, Emelec, tú responde. Emelec empató con Liga de Quito, uno por uno en la primera final del campeonato ecuatoriano de fútbol, jugado anoche en el estadio George Cappell. Lo bueno es que no hubo desmanes, ¿ah? Lo bueno. Muy bien la hinchada. Aquí está la información para ustedes. La madrugada de este jueves se desarrollaron dos operativos policiales. El primero pretendía indagar sobre casos de robos cometidos al interior de domicilios por personas que se hacían pasar como agentes policiales. En el segundo caso se investiga el tema o la red dedicada al microtráfico con posibles conexiones incluso desde el interior de los puertos de Guayaquil y Machala, en la provincia del Ordo. Fueron varios meses de investigación los que llevaron al allanamiento de 11 inmuebles en la ciudad de Guayaquil. En su interior se detectó la presencia de evidencias que confirmaban cierta participación en el cometimiento de varios robos al interior de domicilios. Se trataría de una organización dedicada a esta tarea. Una de estas modalidades es que se hacían pasar por policías y fiscales, llegaban hasta los domicilios, luego que ingresaban a los mismos procedían a robarles a los ciudadanos. En los últimos meses ya se detectó varios hechos en los que se vincularía a miembros de esta misma agrupación delictiva. Hay un aproximado de unos ocho robos bajo esta modalidad y que de acuerdo a análisis telefónicos realizados por la policía judicial guardarían relación entre varios miembros de esta organización. A la par de esta acción por parte de los agentes en otros puntos de Guayaquil y Machala, se procedió a cumplir con 14 órdenes de allanamiento que también tenían como objetivo la captura de los integrantes de una organización dedicada a facilitar el proceso de contaminación de contenedores en los puertos para lograr el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Una organización delictiva que se dedicaba al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, esto es a nivel de todos los que son puertos marítimos de Guayaquil y de Machala, básicamente lo que conocemos como gancho cierre. En esta acción también hubo varios meses de indagaciones tras esa tarea. La fiscalía logró determinar que también existirían empleados y funcionarios de estos puertos como cómplices de esta ilegal actividad. Desde adentro operan estas bandas organizadas, dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, básicamente la modalidad de ellos es contaminar contenedores y los mismos que iban en embarcaciones hacia, en este caso, el continente europeo. Informó José Morales. Presten atención, amables televidentes, una cámara de seguridad registró un robo a dos jóvenes en la ciudadela La Alborada, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Una de ellas forcejeó con el delincuente. Veamos. Las habían seguido desde que se bajaron del bus y entonces cuando Doménica se aprestaba a abrir la puerta de su casa. Yo estaba llegando de clases, claro, y yo no sentí las motos hasta que las vi ya atrás mío y fue como que empecé a tocar más rápido la puerta. Eran cuatro en dos motos. De manera simultánea persiguieron a la otra joven que, en su estampida, igual la asaltaron. Ella huyó sin dubitación alguna. Yo creo que ella quería meter el bolso antes de mi casa porque hay como una abertura. Sucedió el sábado a las 14 horas en la décima cuarta etapa de La Alborada, norte de Guayaquil. Y él trató de sacar como que el arma que tenía y lo que yo hice fue empujar a mi tío hacia adentro porque él quería salir a pelearle. Entonces lo que yo hice fue empujarlo hacia adentro, yo entrar y cerré la puerta. A pocos metros de donde vive Doménica, la dueña de casa que fue testigo del asalto a la otra víctima, muestra los vestigios de la acción delictiva. Las estrellaron a dos que venían así, contra mi puerta, y está partida el cierre de adentro. El capitán Chiluisa explica que con el video proporcionado por un habitante del sector ya empezaron las indagaciones. Hace 24 horas detuvieron a dos en Sauces 4. Con armas de fuego, que aparentemente estuvieron realizando roba a personas. Entonces por parte del servicio de CIPROBAG, que se encarga de lo que es roba a personas, están verificándose en caso no tiene algún tipo de relación. El día domingo, en la madrugada, robaron a tres compañeros que veníamos saliendo de trabajar de un evento. Urge entonces un plan interinstitucional para que ya no sean ciudadanos o ciudadanas los perseguidos en la calle. La verdad es que sí llego bastante asustada. Esta semana he estado mirando para todos lados y hasta pido a mis amigas y amigos que me dejen en la puerta, que por favor no me dejen sola. Informó Jorge Escobar. Las motos van a seguir siendo el dolor de cabeza de la ciudad hasta que no se tomen decisiones tajantes, definitivas, no abusivas, definitivas. Pero nadie quiere escuchar. ¿Saben por qué? Porque quien lo dice no es un político, no es de la gallada, no es del gajo, no es del grupo, no es mi pana, no es el que me tiró los huiscachos en los clubes privados. Por eso no le pares bola. Tiene que ser de la gallada. Hemos advertido las situaciones que se podrían hacer. De otra parte, leyes prodelictivas que nos rodean y nos tienen a las víctimas, a la ciudadanía, al ciudadano común, nos tiene que agachadas la cabeza, nos mantiene sometidos. Porque aquí este par de delincuentes o este cuarteto de delincuentes, con un acuerdo reparatorio, están libres mañana y pasado mañana vuelven a robar y están libres en la próxima semana y la otra semana vuelven a robar y así por el estilo, con leyes prodelictivas. De nada ha servido el pedido de rectificaciones, porque no les importa ni les interesa, aunque somos los que pagamos, les pagamos el sueldo. ¿Hasta cuándo? Pues quién sabe hasta cuándo. Hasta cuando tengan la bondad de entender. Porque cuando necesitan el voto, prometen todo. Ahí andan atrás besando a todo el mundo. Hasta el perro de la familia lo besan. Pero una vez que se entronan, ustedes verán quién los libra de lo que sucede. Aquí estamos sufriendo. Ahí están dos pruebas más. Y habrán miles y miles y miles y miles más. Diariamente ahí. ¿Qué se hace? ¿Sabe qué tiene que hacer? No salga a la calle. Protéjase. ¿Por qué? Pero hasta en su casa está en peligro, ¿no? Cómprese un par de cañones, póngalos adelante en su casa, un carro blindado y también estaciónelo ahí y defiéndase como Rambo. Porque el resto, a muchos, no les interesa mantener leyes pro-de-li-ti-vas a favor de quien está acabando con la tranquilidad ciudadana. Una cámara captó el momento cuando un hombre armado asaltó a un transeúnde. Échale yuca al caldo. El hecho ocurrió en la ciudadela Cobien, al sur de Guayaquil. Una cámara de seguridad en el sur de la ciudad de Guayaquil fue la encargada de captar el segundo segundo de lo que ocurrió justamente en esta zona. Se trata de un individuo que, de un instante a otro, empieza a robarle a esta joven. Esto es una situación que preocupa a los habitantes de la zona. En la práctica real, toda esta zona que están desprotegida, porque ahora último parece que según un auge demasiado grande, más allá de que ya están las vidas navideñas y eso es como una propaganda para el ladrón. Un perjudicado. Nos contaba el detalle a detalle de cómo operan los amigos de lo ajeno en este sector. A mí ya me robaron. ¿Qué te robaron? En mi celular. Me pusieron una pistola y yo sí reconozco a la persona, sino que no quiero decir todavía. La quiero coger, enrobar con mi tío o algún primo que me ayude para cogerlo, pero uno de estos días lo cojo. Que hay que tener mucho cuidado, asegura. Pues cuando anochece, se dan situaciones peores. Sí, el golpe de once y media es bien peligroso y a doce es peor aún y las drogas, todo eso sí está bien subido. Moradores de la zona solicitan también ayuda por parte de los elementos policiales. Dicen que sí hay patrullajes, sin embargo, necesitan que se intensifiquen un poco más. Informó Julio César Saúl. Más adelante, en la noticia de la comunidad, dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito. Esto registrado en el centro sur de la urbe. También les informaremos sobre este padre de familia que denuncia agresión a su hijo por parte de otro estudiante en los exteriores de un establecimiento educativo. Al volver, estas y otras informaciones. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro sur de la perla del Pacífico. Escúchese, Guayaquil de mis amores. Además, padre de familia denunció agresión a su hijo por otro estudiante. Esto sucedió en los exteriores de un establecimiento educativo. Amigos televidentes, ¿cómo están compañeros? Excelente día para todos ustedes. Tenemos importante información desde exteriores. Nos enlazamos inmediatamente con Pilar Vera, quien nos va a decir qué acontece a esta hora de la mañana. Pili, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rosely. Ay, qué rico. Buenos días y a toda la gente en casa feliz. Ustedes ya están viendo. Jugosito, delicioso, crujiente a la vez. Guárdeme. Cuando es Navidad, huele a pierna de chancho y, por supuesto, al pavito. Me encuentro aquí en este punto. Huele delicioso. Y yo les quiero decir a toda la gente que sepan que con tiempo, adquiriendo la piernita, va a recibir un descuento. Miren esto. Esto no es cuento. Esta es la realidad. Oye, sí que pesa definitivamente. Ya huele a Navidad. Ya huele a piernita. Y, por supuesto, los locales de 20 de pierna de chancho y de pavo ya se están preparando así. En tuco. Y aquí vemos de qué manera elaboran, caballero. Aquí ya vemos cómo están realizando, elaborando, se está cocinando esa piernita. Y aquí, precisamente, estamos observando. Lo hacen de una manera, por supuesto, para que mantenga ese sabor. Que a los ecuatorianos y a los guayaquileños definitivamente nos encanta. Don Walter, venga para acá y cuéntenme. Ustedes las expectativas de venta ya se preparan. Además de que se calienta el horno, usted ya se prepara con todo su equipo. Claro que sí. Nosotros estamos dispuestos ya a atender a todos los clientes guayaquileños, propios, extraños. Bueno, aquí en sí el saborcito ya está dispuesto desde las 7 y media de la mañana en adelante, de lunes a domingo. Sí, yo ya estoy viendo. Y digo, bueno, ya tengo ahí, voy a romper mi chanchito. Quiero dejar separada mi piernita para no estar después así alborotada. ¿Puedo hacerlo? Claro, desde el 2 de diciembre comenzamos a hacer las reservas de piernas de chancho, de pago, de relleno. Incluso si no tiene el momento efectivo puede cancelarlo con tarjeta de crédito que ya está disponible. Visa y Mastercard. Perfecto. ¿Servicio a domicilio ustedes tienen? ¿Están brindando actualmente? Claro. El local de aquí del sur es el 2190077 y el del otro local del sur también el 2366680. Don Walter, aquí estamos viendo cómo lo elaboran. Ustedes tienen ese secretito tal vez que su abuelita, su bisabuela le enseñó. Porque miren esto. Y sí, esto es lo que nos encanta. La dieta déjela para enero, no importa, disfruten familia. Este es el cerdito, pero sí tal vez a usted le encanta el pavo. Y vengan para acá mi querido David que ya se quedó ahí enamorado del chancho. Aquí está el pavo. Y si ven esta agujita, yo no sé qué es, don Walter, si me puede contar. ¿Qué es esto? Esa es una válvula de cocción. O sea, una vez que ya la válvula está arriba, la cosa roja, significa que ya está al punto. Y ya se lo puede sacar del horno. Oye, qué toco. Miren aquí este pavo. Yo me he puesto los guantes y miren, jugosito, delicioso. Mi querida doña, mi querido caballero, haga sus compras con tiempo. Rompa el chanchito, mire que ya se acerca la quincena. Deje separado, porque realmente la venta de este producto es una locura los últimos días. Así que con tiempo, mijito, con tiempo para que no se vuelva loco, sino que lleve todo el producto adquirido. Aquí tenemos piernitas, tuca, jugosita. ¿Desde cuándo? ¿Cuál es la pierna económica? Si somos en mi casa tres personas, papá, mamá e hijo. ¿Cuánto cuesta una piernita? Bueno, lo más económico ahorita son de 13, 14 libras, ¿no? Pero cuando son ya para tres, cuatro personas, puede llevar lo que es terrinas de fileteado. Ya eso va pesado. Ah, perfecto, perfecto. O sea, si yo no me quiero llevar una pierna, yo quiero llevar así fileteadito y hasta con papita, me dan como para que yo no complique. Claro que sí, ya viene listo, motecito, papita, madurito y la salsita, listo para servir. ¿En cuánto está la libra de chancho? No hemos subido, nos mantenemos a tres dólares con veinte, sea chancho, sea pavo. Tres dólares con veinte, ¿y la terrina también? La terrina tenemos desde cinco dólares en adelante. ¿Una llenita? Una llena le cuesta doce dólares. Perfecto, don Walter, ya huele a Navidad, huele a cerdito, huele a pavito, es el momento. Abogado, dígame cuántas piernas le llevo y ya para nuestra cena ya adquirirla. Aquí hay de todo el tamaño. Esta es pequeñita, esta es como para una familia pequeña, mire. Pero, deliciosa, tuca, jugosa y mire, con el ají, si a usted le encanta que le pique, mire, aquí está el ajícito, que es característico de este local y de don Walter, que me dice que la suegra lo hace. Compañeros, ustedes tienen más información y como dicen por ahí, barriga llena, corazón contento y hay que probarlo, probando, uno se va engordando. Así que ahí vamos. Eh, a eso, y el cuero se come ahí todito, le ha gustado el cuerito, eh, bien, ah, que se atiende usted a propósito de las piernas. Ahí está, mire, cuidado, cuidado, dice, cuidado los cachetes, dice, se los muerde, dice también, este, por dentro. Lo acaba de decir el productor, es terrible este productor, está que... Oiga, rapidísimo, oiga, rapidísimo, quiero hacerle una pregunta, si el productor me ayuda. Más o menos, más o menos una, una pierna, una pierna de chancho, una pierna de cerdo, ¿cuánto puede estar costando nuevamente? No, no la escuché bien. Aproximadamente unas 10, 12 libras, que es una pierna normal, 12, 15 libras. Abogado, usted que está en dieta, cada libra, 3 dólares con 20, entonces si esta piernita tiene 10 libras o 15, multiplíquelo para 3 con 20, yo que soy mala en las matemáticas, don Walter me va a decir, si la piernita es de 10 libras, 3 dólares con 20, ¿cuánto es? 32 dólares. Eso, ahí está, yo le soplé, yo le soplé, por ahí vamos, pero la piernita más pequeña, ¿cuántas libras tiene? La de 10 libras es la más económica, de ahí en adelante hasta 40 libras es la más grande. Eso es como para la familia Tuca, gracias don Walter, pregunten nomás allá compañeros, 3 dólares con 20 la libra, sea de chanchito o de pavito, que aquí están tremendas piernas definitivamente. O sea, la más económica, 32, acá también tenemos una, acá también podemos ver por acá, por la banda derecha tenemos una que tiene una, acá, tiene 52 libras, dice, en cada pierna. A ver, quiere hablar el señor Gavilanes ahorita, a ver. ¿Quién sabe 55 libras? No, 55 libras. Todo el que pesa sabe. Ya sabe, 55. También aquí el productor está inquieto, dice, porque también hay unas piernas más gruesas. Otras piernas más gruesas de una presentadora. O quieren una piernita así, aquí no venden, vea, esta pierna flaca, así dice que, don Walter, que piernas flacas aquí no venden. Vea, la preocupación acá por usted es otra cosa. Estamos perdidos. Parece de gallina. La preocupación acá por usted que está comiendo grasa es otra cosa. ¿Usted sabe qué, no? En enero hago dieta para utilizar el bikini, ahorita no. ¿Así que cree que se le van a subir otra vez las partes de aquí, de la cara? No. ¿Ah? Ya que se le caña, no se le suben otra vez. No te rías mucho, José Luis, que a ti también hay que hacértelo. A mí no, a mí no me tiene, a mí me tiene que hacer es la cachetoplastia. Muy bien, felicitaciones. La chicoplastia. Mi querida Pili, este, cabeza de cangrejo, aquí se goza, aquí se divierte bastante, señoras y señores. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a ponernos serios y les vamos a contar que un almacén fue blanco de una banda delictiva. Está conformada por venezolanos y ecuatorianos. El hecho ocurrió en la parroquia rural, la Unión, esto en Babaoyo, provincia de Los Ríos. A continuación, veamos la nota. Fue esta puerta la que tocaron y empujaron cuando la propietaria del almacén abrió, la arrastraron por el local y le pusieron un pica hielo en el cuello para que su esposo entregara el dinero. Y ahí nos dijeron dónde está la plata, dónde está la plata, de ahí me tumbaron en el suelo y me tenían ahí aplastada y uno se me crepó encima. Y ahí lo cogieron acá a mi esposo también, lo tumbaron, ahí le rebuscaron todo, le tumbaron todos los papeles, le sacaron el dinero. Le decían, ¿dónde hay más dinero? ¿dónde hay más dinero? ¿dónde hay más dinero? ¿dónde hay más dinero? Se tomaron aproximadamente 20 minutos revisando el local en busca de más efectivo. Solo encontraron 450 dólares, pero ellos querían más. Tenían acento venezolano, sí, eran esos, tenían ese acento, uno patucho, el otro que vino más después era uno moreno, agarrado, y el otro que también que lo cogía mi esposo, era así también alto, así también era. En una persecución, la policía logró detener a quien conducía el vehículo en el que huyeron, un hombre con dos nacionalidades, venezolana y colombiana. Se recuperó eso, un pasamontañas, la ropa que utilizaron estos individuos, una gorra color blanco, un pasamontañas color negro y el arma de fuego. Los otros integrantes de la banda serían venezolanos y ecuatorianos, que ahora son buscados por la policía. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. 20 personas fueron detenidas en un operativo realizado por la UIA, la madrugada de este día jueves, en los cantones Manavitas de Montecristi y Manta. Vehículos, partes y piezas de automotores, armas, chalecos, antibalas y unidades de explosivos fueron incautadas durante el trabajo policial. Tres organizaciones delictivas dedicadas al robo de vehículos, sicariato y asalto a unidades económicas fueron desarticuladas durante un operativo policial que lideró la UIA que en los cantones de Montecristi y Manta, en la provincia de Manaví. 20 personas fueron detenidas. Ha realizado el día de hoy, la madrugada, la operación denominada Mega Impacto 25, la misma que ha estado orientada a desarticular tres organizaciones criminales cuyas actividades estaban relacionadas en hechos violentos. 21 allanamientos fueron ejecutados en los sectores de Colorado, Las Acuatas, San José, Tark y Los Ángeles. En este último barrio, un bar funcionaba como bodega donde se ocultaban partes de varios vehículos que incluso estaban escondidos bajo tierra. En todo el inmueble, incluso hasta en los baños, encontramos accesorios. ¿Había piezas enterradas? Sí, también se sacaban piezas, estaban enterradas dentro de un patio. Entre las evidencias también se recuperaron vehículos y motocicletas robadas, armas de fuego, municiones y documentos. Vestimenta que está destinada a la protección balística y de igual manera terminales celulares. ¿Una granada encontraron? Está por confirmarse. Según las investigaciones preliminares, estas organizaciones delictivas robaban los vehículos en Manta, Porto Viejo, Monte Cristi y Rocafuerte. Hay varios detenidos con los cargos de delincuencia organizada y también asociación ilícita. Con este golpe a la delincuencia organizada suman a 19 las organizaciones delictivas dedicadas al robo de vehículos en Manaví que han sido desarticuladas por la policía. Y lo que nosotros teníamos pendiente era el tema de vehículos. Con esto estamos desarticulando y poniendo a órdenes de la autoridad competente. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Ahora vamos con esta información. Presten mucha atención, delincuentes robaron en un local comercial en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas. La Policía Nacional realiza operativos de control para lograr la captura de los implicados en este robo. Los más sorprendidos fueron los empleados de este local comercial en el centro de Milagro, provincia del Guayas, en donde vieron la seguridad forzada. De ahí que elementos policiales llegaron al punto para empezar con las investigaciones. Un robo se había realizado durante horas de la madrugada. Es alertada la policía sobre un presumible robo que se ha producido en el local comercial. Y al verificar preliminarmente en el interior se establece que se han llevado varios equipos celulares, aproximadamente 40 celulares. Y se está verificando de igual manera algún otro faltante en lo que es la Casa Baja Fuerte. De ahí que la policía recolectaba las pistas, buscaba detalles. Según lo que dice la autoridad de seguridad, hay cámaras que lograron captar el segundo segundo de lo que ocurrió. Habrían sido cortados, no los candados, sino más lo que son las argollas de los candados. Y aparentemente han levantado las puertas y han ingresado al interior. Los habitantes de la zona también dan sus versiones respecto a lo ocurrido. Aseguran que se deben implementar más patrullajes, sobre todo en las horas nocturnas. Así porque hay que tener, ser precavido, ya pues, hay que estar más atento en todo. ¿Por esta fecha se incrementa la delincuencia de la ley, no? Bastante. Entonces yo me acosé a dormir y la alarma no sonó para nada. Para nada sonó la alarma, no se escuchó ni ruido ninguno. ¿Tiene alarma en la... Claro que tiene alarma, pero esta noche no sonó. Para nada sonó. Informó Julio César Saona. Presten mucha atención en la ciudadela Los Vergeles. Esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Se detectó la existencia de una persona fallecida. Esto al interior de un inmueble. Los datos proporcionados manifiestan que se trataría de un suicidio mediante la utilización de una soga. Veamos. Siempre se ha dicho que diciembre es el mes de los suicidios y este no parece ser un año diferente. En esta ocasión la muerte tocó a la puerta de un ciudadano de 39 años. Su cuerpo permanecía al interior de un domicilio y según las características encontradas en la escena, se trataría de un suicidio. En una vivienda se ha encontrado una persona de sexo masculino, estaba de suspensión incompleta, aparentemente se habría volcado. Esta persona tenía 39 años de edad y en este momento la fiscalía está tomando el respectivo procedimiento a fin de realizar el respectivo levantamiento del cadáver. El hallazgo de su cuerpo se realizó durante horas de la noche. A su compañera sentimental le tocó enfrentar la dura imagen de aquel ser humano a quien amaba, ya sin vida y colgado de una soga. La esposa del señor fallecido ha llegado aproximadamente a las 22 horas y se encuentra con la sorpresa de este hecho lamentable. Vecinos y familiares se mostraron consternados por la situación. Para muchos se trataba de una persona que nunca dio a notar que estaba atravesando por problemas de depresión. Las razones que tuvo al parecer se las llevó a la tumba ya que nadie logró definir con exactitud qué generó esta difícil decisión. Informó José Morales. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro sur de la urbe. Padre de familia denunció agresión a su hijo por otro estudiante en los exteriores de un establecimiento educativo. La información al regresar. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro sur de la urbe. Y se ultiman los detalles para el desfile de luces Let's Go Aya Kill es mi destino en Navidad. Continuamos con las informaciones 8 de la mañana y 43 minutos, 8 y 43. Gracias por acompañarnos. Un padre de familia denunció que su hijo fue agredido por otro estudiante en los exteriores de un establecimiento educativo del noroeste de Guayaquil. Al momento, la fiscalía investiga este caso por un delito de lesiones. El hecho se registró afuera de un establecimiento educativo del noroeste de Guayaquil, según la denuncia, en momentos en que un estudiante de 17 años de edad salió de clases y otro alumno del mismo colegio lo esperaba para golpearlo. En la esquina se encontraba este joven agresor. Él no había entrado a clase, nomás lo estaba esperando, era para agredir. Él procede a golpearlo, a darle puñetes, a darle patadas, a darle contra la pared, a darle contra un fierro. Según el informe médico legista de la fiscalía, al adolescente le dieron cinco días de incapacidad. Yo no sé qué es lo que quería hacer con mi hijo, tanto era la rabia o la pica que le tenía, que lo agredió de esa forma. Lo que pasa es que mi hijo juega fútbol en el colegio, entonces esa pica viene desde ahí. Quiere ser más superior que mi hijo y a veces mi hijo, porque le gana el partido, entonces vienen las amenazas. Y ya venía amenazándolo, que en la salida le iba a coger, que en la salida le iba a pegar, que en la salida le iba a esperar hasta que se le cumplió el deseo. El padre de la víctima puso la denuncia tanto en la unidad educativa como en la fiscalía. Mi hijo ahorita su estado nervioso lo tiene alterado. El caso está siendo investigado por el delito de lesiones. Pueden existir medidas socioeducativas que establece el código orgánico de la niña de adolescencia, labores comunitarias en alguna institución, salvo que existan otros delitos paralelos al mismo, que puede ser intimidación o puede ser también una especie de tentativa, que puede operar una pena hasta siete años de privación de libertad. Porque he observado que la denuncia indica que este joven, el victimario, le ha cogido la cabeza y lo ha golpeado contra unas varillas. Hay que ver las circunstancias, igual se investiga, se manda a citar a todos los que conozcan del hecho. Según un comunicado de la Subsecretaría de Educación, ante una supuesta agresión entre alumnos suscitada a tres cuadras de la unidad educativa, se activaron las rutas y protocolos para este tipo de casos, mientras se realizan las respectivas investigaciones. Los estudiantes que protagonizaron el hecho reciben ayuda psicológica y las autoridades de la unidad educativa inician acciones disciplinarias y realizan charlas preventivas en resolución de conflictos a los estudiantes. Y ratifica su política de cero tolerancia a los actos de violencia en el sistema educativo. Informó Roselena Vascones. Amigos televidentes, seguimos informando desde exteriores. Nos trasladamos de inmediato al sector de Los Vergeles, al norte de Guayaquil, donde se encuentra Charlie Pisa, para informarnos sobre un intento de robo. ¿En dónde específicamente Charlie? Roselena, amigos televidentes, buenos días. Aquí en la principal de Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, donde intentaron, uno, un sujeto intentó robar en esa farmacia, donde hace pocos minutos conversamos con la propietaria. Nos indicaba de lo complicada de la situación que vivió. Ella nos decía que no pensaba que era un antisocial hasta que revisó los videos de las cámaras que usted tiene instaladas en ese negocio. ¿Y qué se puede observar ahí? Buenos días, señora. Buenos días. Mire, aquí se puede observar que el delincuente entra y me pide una cápsula. Y ahí él empieza a hacer las cosas para un lado como para hacerle campo a que él pueda meter, me imagino, el arma. ¿De ahí qué hace? Y de ahí él hace, yo le doy el vuelto y todo, pero como yo lo vi como una situación extraña y yo me puse a saludar a otra persona y él se asustó. Y ahí él guardó el arma y se fue. Ahí vemos que se retira, estaba con gorra, ¿no? Sí, estaba con gorra y con chompa. Ahora, pero estaba en una situación de peligro usted. Si no hubiera pasado algún vecino, no hubiera saludado a nadie, usted hubiera sido víctima de un asalto. Así es, me hubiese asaltado el delincuente. Pero se lo veía nervioso, preocupado. Sí, se lo veía muy nervioso y él me dijo así como, oye, chica, me quiso llamar la atención, pero como yo reaccioné diferente, entonces él se asustó. Y como venían también unos niños haciendo bulla, él pensó que venían otros clientes, qué sé yo, amigos míos. Entonces, por eso es que él se fue. Afortunadamente tiene cámaras usted y puede ya con eso tratar de identificar. Así es, ya en las cuatro cámaras que tenemos instaladas, ahí nos podemos dar cuenta que el señor llega en una trisimoto que la está esperando en la parte de atrás, oscura, y ahí cuando ya se va, él se sube a la trisimoto y se va. Muchas gracias, señora. Como escucharon, la modalidad que en ese sector de los brejeles, en una de las calles principales, en ese momento también ha llegado personal de la Policía Nacional, está tratando de revisar a cualquier persona sospechosa en motocicleta, en trisimoto también, para verificar que no hay alguna novedad en cuanto a sujetos de que utilizan esta modalidad. Caballero, muy buenos días. Usted que representa a la Policía Nacional, ya están trabajando con ese video que tiene la ciudadana. Bueno, pues sí, buenos días con todos. Así mismo, al momento, nosotros estamos tratando de identificar a este individuo, ya que lo que son las cámaras está con una gorra, no se le puede visualizar exactamente, pero estamos tras verificar de quién se trata. Así mismo, estamos interviniendo lo que son trisimotos, motocicletas, así mismo con dos ocupantes. Así mismo, el servicio que estamos al momento estableciendo por estas festividades son las visitas a los diferentes locales comerciales, preguntando si existe algún tipo de novedad. Si se llega a hacer una constante novedad de alguna persona sospechosa, inmediatamente nosotros podremos intervenir. Listo, muchas gracias, caballero. Y como escucharon, están trabajando en base al video que están viendo ustedes en imágenes. Nos decían aquí en el barrio que hasta el que no es delincuente en este mes se hace delincuente. Pero es el trabajo que realiza la Policía Nacional. La ciudadana presentó la denuncia en la fiscalía, pero no es el único caso que se ha registrado en ese barrio. Nosotros, en un próximo enlace, tenemos otros videos también que ciudadanos que tienen cámaras a cuadras más adelante nos están haciendo llegar ya hasta el punto donde nosotros nos encontramos para nosotros informarles en más adelante, en pocos minutos, de cómo se presenta la situación delictiva en este sector del norte de Guayaquil. José Luis, buenos días. Muy bien, Charlie, un abrazo enorme. Gracias por tu información y esperemos que haya nuevamente estos operativos para que merme un poco esta situación que no solamente pasa en este sector de la ciudad de Guayaquil, toda la urbe. Así que hay que estar atentos y siempre estar vigilantes por cualquier tipo de situación. Muy bien, vamos a cambiar de tema, señoras y señores. Les vamos a contar que detienen un hombre y a una mujer durante el allanamiento a un inmueble donde minutos antes se había escondido un sujeto que sustrajo un celular y dinero en efectivo a un cobrador. La policía encontró armas en el interior de la vivienda. Veamos. Este hombre llegó a la Fiscalía del Guayas a poner una denuncia. Prefirió no hablar con la prensa. Solo se conoció que en la cooperativa El Cerro de Mapasín, que este al norte de Guayaquil fue asaltado por un sujeto mientras realizaba sus labores cotidianas. El hombre se le llevó un celular y dinero en efectivo. Luego de lo suscitado, dio aviso a la policía que montó un operativo en el sector, dando con el inmueble donde se escondió el delincuente. Se logra ingresar al domicilio en una persecución interrumpida. El ciudadano ya no se encuentra en el interior. En el interior solo se encontraban todas las pertenencias del mismo, asimismo el celular que supuestamente se habría sustraído. En el interior de la casa allanada se encontraron tres armas de fuego, droga y dos personas. En el interior del domicilio es que se encuentran las dos armas de juguete, aparentemente de juguete, y una recortada, escopeta tipo recortada, así que ha sido modificada para cometer los ilícitos. La escopeta sí estaba cargada. Las dos armas de juguete son las que presuntamente utilizarían para cometer los ilícitos de robo o extorsión en el distrito. Quien cometió el atraco, oyó por la parte posterior de la casa. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia. En este caso a estas dos personas se les iniciaría un proceso penal por tenencia de armas de fuego, así como estar inmersos en tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Carlos Julio Durumero. En este caso a esta información realmente indignante, una menor habría sido violada por su padrastro durante cinco años, según denunció la madre del adolescente. Este sujeto fue detenido cuando pretendía secuestrar a la menor afuera del colegio en el que ella estudia. Este hombre de 39 años de edad fue detenido afuera de un establecimiento educativo minutos después de haber intentado secuestrar a su hijastra. Le hacen la persecución a la niña porque empieza a decirle mira te tengo que dar el pasaporte de tu mamá porque aparentemente él tenía que devolvérmelo. E intentó hacerla obligar a la fuerza a entrar al carro donde él iba. Saca un arma cortopunzante pequeña que le hizo daño en la mano, y ella sentía que le estaba hincando en la barriga para que ella entrara al carro. Abusando de su enfermedad de Parkinson, empezó a disque convulsionar para que según él evitar no llevarlo a preso. Siempre se ha aprovechado de que él tiene Parkinson porque cree que nadie lo puede tocar por esa situación. La madre denunció el pasado 23 de noviembre que el sujeto habría violado a su hija de 17 años de edad desde que tenía 12. Y él estuvo abusando de ella aproximadamente hace unos 5 años. Él ha tenido amenazada a la niña de muerte. Nos empezamos a dar cuenta porque ella empezó a tomar una contextura un poco gruesita y había sido porque este tipo le había estado dando pastillas del día después. Entonces obviamente le alteró las hormonas, aparte de que la tiroides ya la tenía. Y él se atrevió a ir al colegio sabiendo que él ya tenía la boleta de auxilio, se atreve a ir. Pues la defensa técnica va a justificar documentadamente que el hecho es un hecho transversado y malversado. Fue dejarle una documentación y la menor lo sabe y la mamá también lo sabe. Todos sabemos y mucho más los medios de comunicación que existen denuncias muchas veces malversadas o más fundamentadas para ocasionar daño a las personas. En la audiencia de formulación de cargos, se le dictó orden de prisión preventiva por el delito de intento de secuestro sancionado con una pena de 7 a 10 años de prisión. Por cuanto trató de secuestrar con una navaja, es decir, una arma blanca a la menor. Debería haberse aplicado una de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Debe de haber visto y ponderado la situación de que es una persona con discapacidad y hay la acreditación documentada de aquello. Él tiene delito de violación que se está investigando ya hace unos días atrás en la unidad especializada. De la Fiscalía. Y de comprobarse el delito de violación, puede enfrentar una pena de 19 a 22 años de prisión. Informó Roselena Vázquez. Dos personas se resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el centro de la URDE. Y si ultiman detalles para el desfile de luces LED, Guayaquil es mi destino en Navidad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Venidas en un accidente de tránsito, esto registrado en el centro sur de la URDE. Se ultiman detalles para el desfile de luces LED en Guayaquil es mi destino en Navidad. Amigos televidentes, a esta hora de la mañana nos enlazamos con José Morales, quien se encuentra en el sector de la ciudad de La Alborada, al norte de Guayaquil, para que nos diga qué acontece a esta hora de la mañana en ese punto de la URDE. Adelante con tu informe. José, buenos días. Efectivamente, compañeros, amigos televidentes, excelente mañana. Nosotros hoy nos encontramos desde la décima cuarta etapa de la ciudad de La Alborada, porque este sábado, o el sábado anterior, ocurrió un hecho producto del accionar de los antisociales y que pudimos nosotros captar a través de los videos de seguridad que existen en esta zona, las cámaras de seguridad que existen en esta zona. Dos jóvenes que caminaban por esta acera en la cual me encuentro yo. Una de ellas, una joven universitaria que estaba a punto de ingresar hasta su domicilio. Cuando llegaba más o menos por este sector, unos antisociales a bordo de una motocicleta, como lo podemos apreciar en los videos captados. Se bajan, llegan, la interceptan, empiezan a forcejear con la joven. Ella, de pronto, tuvo una reacción en esos instantes que no midió las consecuencias, simplemente trató de forcejear con los antisociales. Y por este lado, por acá más o menos, existía otra jovencita a quien también fue atacada producto del accionar delictivo. Vamos a tratar de dialogar un poco con una de las víctimas que pudimos observar a través de los videos de seguridad y como se observa, como se analiza, a través de las imágenes que pudimos captar. Una de ellas, precisamente, la joven que se animó o que tuvo en esos instantes el coraje para enfrentarse a los delincuentes. Mi estimada niña, nos decía usted que, de pronto, fue una reacción que no la midió, que no la pensó, simplemente actuó. Hoy por hoy, si le volviera a ocurrir algo similar, ¿actuaría de la misma forma? No, yo creo que ya entregaría lo que tengo y que no me pase nada, porque sí fue un buen susto el que me llevé. ¿Cómo fueron esos instantes para usted? ¿De pronto no logró medir el temor, el miedo, fue la adrenalina del momento que le hizo reaccionar de esa manera? Yo creo que sí fue la adrenalina, porque siempre he tenido mentalizado de, da tus cosas y mejor es tu vida, salvarla, y en ese momento me puse a pelear con él y fue como que, no, ya sabía darle el teléfono. ¿Él le manifestó algo al momento que la aborda? Sí, me pidió que le dé el teléfono, que si no me mataba. ¿Cómo logra usted librarse de este sujeto? Es que yo estaba esperando a que me abran la puerta, entonces como mi tío escuchó que ya empezaban a abrir gritos, a lo que abro la puerta yo traté de empujarlo a él para entrar y ya, entonces me pude salvar de que me había robado. ¿Cuántos años tiene usted? Diecinueve. Diecinueve años, bastante jovencita, es la primera vez que le toca enfrentarse a la delincuencia de esta forma. Sí, es la primera vez que me roban, o sea, que me intentan robar. Y acá en el sector, ¿cómo está el tema delictivo? No, está fatal. A dos amigas mías más cercanas que ya hay más adelante, también ya les robaron, está horrible esto. Ok, perfecto, muchas gracias, vamos por acá de inmediato con la versión por parte del agente de la Policía Nacional, estamos hablando del coronel Raymond Quelal, quien ha escuchado un poco la versión por parte de la joven. Ella manifiesta que acá, sobre todo en la décima cuarta etapa de la alborada, la delincuencia como que se está aprovechando de los, sobre todo los peatones de este sector. Buen día. Buen día. Tal como le indicaba, nosotros tenemos acá un parque que prácticamente es un foco generador de delincuencia. Por lo que le ponemos mucha atención, acá los moradores lo pueden decir, los operativos son constantes aquí en el sector, justamente para evitar este tipo de robos de oportunidad en vista de que hay el parque. Nosotros acá en el circuito Guayacanes, a donde pertenece este sector, realizamos un promedio de 20 operativos diarios, revisamos a 450 personas, 90 motocicletas diarias, con lo que el accionar de la policía pues va encaminado para evitar que se den este tipo de delitos. Ahora, 20 operativos manifiesta usted a diario que se dan. ¿Se logra de pronto resultados en esas 20 operaciones por día que ustedes ejecutan? Así es, nosotros tenemos por día un aproximado de tres motocicletas retenidas. De igual manera se han cogido armas. Justamente el día que se dio el delito, a los pocos minutos, se logró la detención de una motocicleta de similares características con los ocupantes. Lastimosamente se tomó contacto con la persona afectada y no lo reconoció como los causantes. Entonces, dan resultados estos operativos. Aparte, la joven a quien sí la robaron, ella no puso denuncia, Mariquita. No, no pudimos tomar contacto, no pudimos tener pormenores para poder avanzar más en las investigaciones. Ok, perfecto. Coronel, muchas gracias, muy amable, buen día. Amigos televidentes, como hemos logrado escuchar, esas son las situaciones o la situación que se genera, que se presenta desde la décima cuarta etapa de la ciudad de La Alborada a esta hora de la mañana. Por ahora, retornamos a estudio, continúen ustedes con el desarrollo de más información. Amigos, adelante. Muchísimas gracias, José, por tu completo informe a propósito de lo que está pasando, esto que estamos informándoles a ustedes que es recurrente, sobre todo acá en el mes de diciembre, la delincuencia. Pero vamos a cambiar totalmente de frente, de derecha, izquierda. Eso, póngala ahí, porque llega nada más y bailando en el festival del baile y de la pierna. Nada más y nada menos que Doña Pili. Y aquí Rosalena está que se desbarata bailando. O sea, le dicen el trompo vasco, les le dicen. Yo estoy preparándome, el día sábado es la pachanga del canal, así que estoy calentando motores para brillar esa pista. Así es, ahí vamos a estar acá también. El productor también le dicen, el trompo también va a estar acá. El sábado es una cosa, pero... Otra vez. Ahí está. Muy bien, perfecto. Pili, ¿qué me cuenta? A ver, vamos a ver contigo, voy. Me encuentro en Colombia y Carchi. Continuamos con el sabor y la sazón de Navidad, sin duda alguna, y que a todos los ecuatorianos nos encanta. Chancho, pavito, ¿dónde compro, Pili? ¿Cómo hago para economizarme unos dolaritos? Pues aquí les voy a ir relatando. Comprar con tiempo nos ayuda, porque de esta manera, y les voy a decir que no me escuche el dueño, nos dan una mejor presa, dejamos reservado bien. Porque cuando compramos a última hora, ahí se viene el problema, tal vez ya no va, y nos dan ahí una piernita que ya está más flaca que la mía. Entonces, para que no le pase eso, deje reservada su pierna de pavo o de chanchito, definitivamente. Ahí están los precios. Si me ayuda mi compañero camarógrafo, 3 dólares con 20 por libro. Usted puede llevar de 11, 12, 13, 14 libras. Una piernita, don Walter, de 11 libras. ¿Pero cuántas personas más o menos? Más o menos alcanza para unas 14 personas más o menos. 14, ahí también tenemos desde 14 libras, 18 personas, diferentes, dependiendo la cantidad de personas que sean miembros de la familia. Perfecto, si llevo una de 11 libras, tranquilo, tranquilo, porque puede invitar al vecino. Y aquí estamos viendo. Nos dan la bienvenida a las piernitas, aquí de pavito, por supuesto, para que usted prueba a probar y degustar. Aquí sí también quiere decir, como pico, tranquilo. Aquí le dan, aquí voy a abrir. La delicia, aquí se nota, 3 dólares con 20. Aquí están los sanduchitos, pero si usted tal vez no quiera llevar una piernita y solamente por libras puede adquirirlo. Carche y Colombia, pero en Guayaquil existen algunos lugares. Lo único que les puedo recomendar, cada lugar tiene ese toque característico. Venga para acá, don Walter. Sus piernitas, ¿qué sabor tienen? No sé, lo preparan de una manera diferente. Tiene el aliño de la abuela, el aliño de la sogra. ¿Qué tiene que lo distingue? Bueno, en sí, los fundadores, estos son mis papás, que es la señora Yolanda Vidal y Ángel Peralta, son los fundadores. Ellos son cuencanos. Entonces le pusieron un toque especial. Y aparte de eso, el complemento es el horno, que es a leña. Entonces eso le da un sabor inconfundible, ¿no? El pan también que lo elaboramos, también es hecho a leña. Entonces eso hace que el sabor sea diferente. Ay, delicioso, definitivamente. Y miren cómo le echan esa grasita. No piensen las dietas, tranquilos. Desde el 1 de enero empezamos la dieta, hacer ejercicio. Y ahorita piensen nomás en lo saboroso, que es el chanchito. Y por supuesto, festejar en familia. Compré con tiempo. En Guayaquil existen algunos puntos, pero comprarlo con tiempo es la mejor opción. Caballero, preste para acá esta bandejita. Pero me voy acá con el amigo que los va a atender, por supuesto, muy bien. Me dice, Pili, ¿se acuerda? Pili, usted es emelecista y ahí sí se gozó, ¿verdad? Sí. ¿Vamos a comer pavo o no? Claro, lo vamos a comer pavo. Y usted está feliz, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué está feliz? Porque siempre uno tiene que estar feliz porque perdió el emelecista. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Me vio y lo primero que me dijo fue, perdió su equipo, sí. Y no perdió, empató, pero aquí el barcelonista está feliz. Pero tanto que lloraba, ¿no? Ahí se fue, ahí se fue de largo. Bueno, aquí tenemos los pavitos de Chanchito esperando por ustedes. Compré con tiempo. Carchi Colombia nos encontramos con esta gente de calidad. Saluden, chicos, que están dispuestos a atenderlos con mucha alegría. Está festejando la Navidad, dispuestos a atenderlos, a darles un buen producto. Y nos vamos con un villancico. Venga para acá, don Guarte. ¿Qué pasa? Venga, ¿cuándo vamos? ¿Con el burrito sabanero? ¿Cuál se va? O con Barcelona. ¿Cuál se va? No, cántale ahí, no. Está feliz porque Melec empató. Aquí tenemos también el rellenito. A don Hugo Gavilanes yo sé que le encanta. También está el relleno para que la señora no se complique en casa. Esta es una excelente opción. El relleno aquí del barrio. Dicen que tiene el sabor del barrio del sur. Huguito, la invitación hasta el momento. Recuerde comprar con tiempo. Opciones hay. Rompa la alcancía. Disfruten, familia, de esta cena. Y deje por ahí separadita su piernita de chancho. Porque yo estoy admirado porque acá don José Luis Arevalo. Me está hablando de secretos de cocina. Y la señora Roselena Bácones que es experta culinaria. Dije culinaria. O sea, casi que chef. Imagínese usted que hace excelente aliño. Preparado con café deslactosada a la leche y café sin cafeína. Así prepara el aliño. El aliño lo prepara así. Imagínese cómo será eso. Tiene que ser alguna revolución en los sabores. Y don José Luis Arevalo... Prefiero comprar mi piernita tranquila porque definitivamente probarla de Roselena y de la del abogado no me gusta. No puesto por eso. Mire, por ejemplo, hay que aprender porque Roselena fríe los huevos con cáscara y todo para no tener problemas de botar la cáscara. Ahí está mejor. Y José Luis me está diciendo que hay un pavo celeste, ¿cierto? Yo conocía a los otros pavos. Porque aquí no hay ningún pavo celeste. Yo sé... Ah, ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Chanchito, pavito y sí, a comer pavo. Ah, una sola. Gánemele, gánemele y bueno, vamos a comer pavo. Oiga, Pili. Usted no tiene monitor, ¿no? ¿Va a Barcelona? Sí, sí tengo monitor. Ah, sí tiene monitor. Me han puesto todo, lo estoy viendo. ¿Cuánto me puede costar una pierna como la de que más o menos está compartiendo pantalla conmigo aquí? ¿Una pierna? Ajá, pero mire, pues mire ahí abajo del monitor quién está haciendo ahí algo conmigo. Que está conmigo en la imagen. Sí, más o menos una de 45 libras. Ah, no, no, a ver, a ver, a ver. Por experiencia, 55 libras. Ay, de 45, de 55 libras me puede conseguir una tuca. Claro que tiene que conseguir, si acá tengo una. 45 es la más grande. Dos tengo acá. De 45, llevamos dos. 144 dólares, pero eso es para toda la manada. ¿Pero es así como la que le digo? Una comida completa y algo más. Es así, es bien tuca. Ah, ya. Dice que es igualita, dice la... Y tuca. No es como la mía, no es como la mía, mire. O sea que... Son de ese porte, tucotas, jugositas. ¿Cómo digo tuca? Como a usted le guste y yo sé que a toda la gente en casa. Enséñame cómo digo tuca. Así. Así, tuca. Tuca, sí, dice que... Ella mismo dice. Tuca. Tu cota. Bueno. Todo listo entonces para la cena navideña y de fin de año. Muy bien, mi querida Pili. No coma mucho, Pili, que ya le dije que no coma mucho. Otra vez a pegar. Yo en enero empiezo la dieta, Huguito. Otra vez. Ya, porque no tiene miedo. En enero empiezo. ¿Qué? ¿No le dolió? No. Ah, no, entonces hágase tres o cuatro. ¡Otra vez! ¡Cómase la pierde entera! No importa. Nos vamos trotando, don Guate. Vamos. Bueno. Chao, chao. Me voy con la vida y quemo calorías. Buen provecho. Tranquilo nomás. Buen provecho. Dele. Ahí está. A mí me gusta la carne negra nomás del pavo. ¿Y? ¿En serio? No, en serio le digo. A mí no me gusta la carne blanca del pavo. Oye, oye. Tomo al aire. Está bien. Todo sucede. Esa es la televisión en vivo, productor. Hacer la televisión en vivo. Creía que estaba la imagen de allá, de Pili. ¿Otro qué? ¿Otro qué dijiste? ¿Por qué, Roseleno? A ver. ¿Por qué enfoca a mi compañera, Roseleno? ¿Qué se pasa? Me molesta con la comida. Me molesta porque el compañero se pasó. No, pues hable serio. ¿Parece qué? ¿Qué parece, doctor? ¿A qué? A ver. Ah, por el escenario. Por el escenario. Ahí está. Ahí está. Muy bien, me parece. Está moreno. Eso sí me gustó, eso sí me gustó. Bueno, pero les cuento. Bueno. Yo poco a poco voy aprendiendo a cocinar. Así que en cualquier momento se sorprende y no es la exageración que usted hace. Que lo que yo digo sí es verdad. Hugo Gavilanes mezcla humita con ají, con bolón. Hace una mezcolanza ahí y a él le sale el bolón. La baza, la baza. A ver, la pregunta del millón, José Luis. La pregunta del millón, ¿te gustó o no? Sí, estaba rico. Ahí está. Nos vamos a un corte, regresamos enseguida. Nada más. Nada más. Lo que pasa es que yo soy un chef creativo. Ay, sí, profesional ya, ya. Vamos a la pausa. Ahora ya propone. El hombre rana también. Para que en Guadalice la preparación. ¿Te da cuenta? Corte, corte con el hombre rana. Dene la pausa. Dene la pausa. Se ultiman los detalles para el desfile de luces LED Guayaquil es mi destino en Navidad. Amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos ahora con esta importante información porque miembros de nuestro equipo periodístico de la noticia fueron condecorados por parte del Comando Policial de la Zona 8. Un aplauso para todos ellos. Así es, el reconocimiento responde a la labor realizada en beneficio de la comunidad. Por su entrega y arduo trabajo en beneficio de la comunidad y respaldando a la Policía Nacional, a miembros de nuestro prestigioso equipo periodístico les entregaron reconocimientos en una ceremonia organizada por el Comando de la Zona 8. Luisa Delgadillo fue una de las condecoradas. Bueno, me siento muy honrada, al igual que muchos de nuestros colegas de la familia de RTS y de la noticia, que hemos sido reconocidos esta noche por la Policía Nacional. Esta noble institución que encabeza la general Tania Varela, mujer valiente, decidida, nuestro respaldo y nuestro compromiso para la Policía Nacional en ese denodado esfuerzo que hace día a día para combatir la delincuencia. Asimismo, nuestros compañeros Charlie Pisa y José Morales, quienes mediante enlaces en vivo, reportajes están pendientes de las necesidades de los ciudadanos, sus peticiones en torno al tema seguridad. No es un trabajo fácil llevar la información hasta sus pantallas, pero nosotros en realidad nos esforzamos día a día, la policía nos colabora mucho en cuanto a datos, información que ustedes luego la ven reflejada ya en sus televisores. Por un lado, reconociendo nuestro diario esfuerzo, nuestro diario trabajo, porque mientras la policía si bien es cierto llega a la escena del crimen armados, nosotros vamos apenas con una cámara, con un micrófono, con una pluma, con un lápiz, con un papel, en fin, esa es nuestra única arma, nuestra única defensa. Pero esta tarea no se completa sin la importante ayuda de un camarógrafo. En este caso, Juan Bustamante se une al grupo galardonado. Bueno, me siento orgulloso de que me hayan elegido a mí como un buen camarógrafo. Y también trabajamos con la policía, a veces el riesgo es fuerte cuando trabajamos con la policía y es ahí un trabajo del diario que tenemos. Informó Adriana Peralta. Muy bien, felicitaciones para todos nuestros compañeros, indudablemente por toda su labor y esa condecoración que se lo merecen. Por el tiempo vamos de un dato con, claro que sí, vamos con uno de los condecorados, precisamente, 9.26 de la mañana, señores y señores, Charlie Pisa, un abrazo enorme y felicitaciones otra vez, un abrazo inmenso mi querido Charlie. ¿Qué nos tiene? ¿Qué nos dice más? Ahí están los aplausos merecidos para ti, Charlie. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, compañeros, allá en el canal. Aquí en Los Vergeles están preocupados por los hechos delictivos que se han presentado en los últimos días. El último, por ejemplo, ocurrió el día lunes. Vamos a ver si conversamos rápido con la ciudadana y nos ayuda nuestro compañero allá en el canal con las imágenes. Lo que pasó aquí, donde estamos parados, un sujeto se acercó e intentó asaltarle. Buenos días. Buenos días, sí, efectivamente. Esto pasó el día lunes, que el señor, este, vino a quererme, a quererme, este, asaltar. Ahora, pero, ¿y usted lo ha visto anteriormente por este sector? ¿No es del barrio? ¿O con las características de este sujeto? La verdad es que no. Yo a este señor nunca lo he visto. No es de por aquí. Muchas gracias. Como escucharon, lo que el ciudadano llegó hasta este sitio, sacó un arma de fuego, intentó robarle, pero conocemos también de otras denuncias. Caballero, buenos días. Me dicen, ¿usted cree que también le han intentado robar o le robaron a un vecino? Sí, buenos días. Nosotros somos del Comité Barrial, aquí el Grupo de Bienestar Comunitario. Hemos instalado ocho cámaras, se nos robaron dos cámaras. ¿Las cámaras les han robado? Donde consumían drogas se habían tomado en una esquina, pero el Capitán Breones ayudó y vino a una charla, nos proyectaron una película a los jóvenes, a los niños. Hemos logrado sacarlos, pero se ha exaltado también el robo. También por diciembre dicen, bueno, pretexto, pero sin embargo, aquí tenemos un video que mostró. ¿Otro? Una de las cámaras, sí. Bien. Bueno, ¿y qué se llevan de la casa de un vecino? Se va llevando un horno, un horno de azar, así que se le metieron al garaje y se le llevó el pillo este. Entonces, tenemos una foto también de él y otro video cuando entra a la casa. Estudia, estudia, eso a las 11.45 hasta que se mete. Aprovecharon que salieron a comprar los familiares. Sí queremos decir que tenemos problemas con que no tenemos señalización de tránsito. Hay muchos accidentes en esta etapa de Vergele. Por favor. Listo. Muchas gracias, caballero. Aquí también hay presencia de la Policía Nacional. Son algunos robos que se han presentado. Usted ya se ha enterado de lo que hay que hacer aquí, las acciones que va a realizar la Policía Nacional. Exactamente. Buenos días con todos. Así mismo, como la institución policial, mantenemos las asambleas comunitarias, así mismo capacitación a la ciudadanía. En este caso, por estas festividades, se ha creado un grupo de personal patrullaje a pie designado a los diferentes puntos más conflictivos para una mejor presencia policial. Así mismo, lo que es locales comerciales, la gran demanda de que existen eventos delictivos o intentos de robos, pues nosotros estamos permanentemente visitando, consultando con las entidades económicas para fin que nosotros tengamos una mayor presencia y llegar a la comunidad de mejor manera. Listo. Muchas gracias. Como escucharon, el trabajo que está realizando la policía, estamos en el corazón de Vergele, en el norte de Guayaquil, que como mencionó el ciudadano hace pocos instantes, les han robado hasta las cámaras de vigilancia que han instalado en algunas viviendas. Compañeros, buenos días. Gracias, Charly, por tu completo informe y por esta noticia también, ¿no? Felicitaciones nuevamente a ti y a todos los compañeros que recibieron esta premiación, que se lo merecen realmente. Igual con usted también, Hugo, que tengo tenido que hacer también. Felicitaciones, Hugo, no sabía. Sí, yo también estaba en el grupo, pero yo no podía ir. ¿Hasta cuándo? No, no, no. No, no, no. ¿Hasta cuándo? Sí, sí. Entonces, no, no, no. Exacto. Se ríe, se ríe. Yo estoy de parte que no podía ir, porque era un problema que tenía personal y se lo comuniqué a la general muy temprano y le hice saber que estaba muy apenado por no poder asistir y ella comprendió por una situación personal muy delicada. De acuerdo. En todo caso, gracias a la general Varela y a la Policía Nacional por esta distinción que nos da, que no hace más que comprometernos. La Policía Nacional es un cuerpo uniformado que cumple su labor, que cumple su deber con mucho sacrificio y exponiendo su vida. Y muy profesionalmente. Lo mínimo que podemos hacer es respaldar su trabajo. Así que este es un compromiso permanente, mi querida general, a usted y a su gente y a toda la Policía Nacional. Es un compromiso permanente que tenemos los comunicadores sociales o que debemos de tener si no lo tenemos. En lo que tiene que ver con nosotros, como la noticia de la comunidad, con RTS, es un compromiso desde los más altos directivos hasta quienes conformamos todo lo que tiene que ver con la información. Oye, rapidísimo. Y el reconocimiento, obviamente, para todos nuestros compañeros, los que están en la calle, los que están con el sol, con la lluvia, in situ, in situ, donde están soportando algunas veces hasta horas ahí en el sol. Es difícil. Realmente se lo merecen. Felicitaciones nuevamente. Nos despedimos porque ya viene el Club de la Mañana. ¿Hasta cuándo nos despedimos? Hasta cuándo sí, sí, porque ya viene el Club. Bueno, hasta cuándo no, entonces nos vemos. Ahí los veo, los del Club.